¿Qué puede ser mejor que sentarse a charlar con un amigo en una terracita? Pues que puede ser mejor, sentarse a charlar con dos. Javier Ambrós y Javier Calvo, bienvenidos, de verdad. Hola, muchas gracias por venir a acompañarme. Y con un vinito y todo. Y con un vinito. Qué bonita década nos ha tocado vivir, ¿no? Bien lejos. Bien lejos. Si nos hubiéramos conocido en otro momento, pues igual estaríamos más cerquita, no sé, nos hubiéramos... Ya, esto le da como un aire más presidencial. Sí, como si yo estuviera con Michelle Obama y con Obama en sí. Acabáis de publicar Superviviente. Survivor. I'm a survivor. Las memorias de Paquita Salas. Aquí pone, escritas con la colaboración de Javier Ambrosi y Javier Calvo. Digo yo, esta señora se ha hecho una narosa y lo habéis escrito vosotros. Esto lo ha escrito Paquita Salas. Lo que pasa es que nosotros le hemos aconsejado, porque al final, tal, pero esto está escrito por ella. Y entonces le hemos ayudado y está muy contenta. Lo que pasa es que no ha podido venir porque tiene una agenda muy apretada. Pero sí que es verdad que Paquita Salas bebe de muchas representantes reales. Sí, hemos tenido muchas. Y muchas se nos han acercado y nos han dicho, soy yo. Esto es mío, ¿verdad? Soy yo, ¿verdad, maricón? Y yo, no, te puedo decir, es Paquita. Y luego pasa mucho que gente se te acerca para decirte que anécdotas ficticias que hemos creado nosotros, soy yo. ¿Cómo sabes tú eso? Y digo, pero no, o sea, es imposible, o sea, eso me lo he inventado en mi casa, en mi salón. Pero sí bebe mucho de nuestras experiencias con representantes reales que hemos tenido o que tenemos en la actualidad. Hay muchas Paquitas. No vamos a dar nombre. Hay muchas Paquitas y no solo son representantes. Son mujeres que se niegan a quedarse atrás. A ver, vosotros escribís juntos, trabajáis juntos, hacéis series, hacéis libros, de todo. ¿Tenéis tiempo para algo más? Este último mes acabamos de trabajar y te da tiempo para hacer la cena, verte una capítulo, una serie y dormirte. O sea, no nos da tiempo a nada más. O sea, os falta tiempo para ciertas cosas. A mí me está faltando últimamente un poquito de tiempo libre. Nunca digo, ¿y ahora qué hago? Tengo una horita, me voy al corte inglés. No puedo. Qué gran momento. Tengo una horita, me voy al corte inglés. Al súper del corte. Me voy al Carrefour. ¿Esa es una de tus aficiones? Sí. Sí, te lo digo yo que sí. Una cosa insoportable, yo no lo puedo aguantar, es dos horitas mínimo. Tú entras allí en el súper y yo tengo que estar así. Me gusta mucho ir al mercado. No, pero que ahora en serio, lo que no tengo es, lo que ahora mismo no tenemos es como un poco de tiempo libre que al final creo que es muy necesario para inspirarte y para que se te ocurran cosas nuevas no intentar ser productivo todo el tiempo. Ayer vivimos un momento muy bonito porque se acercó y me dio un beso y me dijo, ¿te imaginas estar haciendo todo esto solo? Qué bonito esto. O sea que por lo menos estamos juntos compartiendo. Entonces, si yo tuviera una pareja fuera de mi trabajo sería muy complicado, pero al estar con él todo el rato siento que en el fondo no trabajo. ¿Cómo se organiza esa casa? Por ejemplo, vamos a ver, Javi cocina. Pues yo la compro, la hago yo casi siempre porque la hago más rápido. Pero cuando va él a la corte inglés. Porque cuando va él son dos horas, entonces bajo y subo, hago la bolsita de té. ¿Sabes? Pero básicamente, mira... ¿Qué más? ¿Quién hace la cama? Nadie. La cama es un edredón así que tiras ahí. La cama es un edredón que tiras así y que es 30 segundos. Oye, tú le has dicho un defecto de Javi que es que le cuesta mucho hacer la compra. Pero no es un defecto, es una maravilla porque la hace perfecta. Un defecto sería otro que te podría yo decir. Ah, pues ¿qué te lo? Es inflexible cuando cree que algo tiene razón. Cuando él cree que tiene razón... No hay manera. Hombre, perdona, pero eso no es un defecto, ¿tais? ¿Qué digo? Eso no es un defecto, ¿tais? Inflexibilidad. Sería una virtud, ¿no? Porque acabas consiguiendo... Porque si uno cree en algo... Y en su caso, hay algo que diga... Que no es capaz de ver cuando... Porque al final yo digo, pero no eres capaz de ver que estás ofuscado. Esto pasa mucho. A mí no me pasa. Yo soy capaz de decir, estoy ofuscado ahora. No tengo razón. No me hable, ¿sabes? Que empieza a estar tóxico... Y él empieza en la bola y no se da cuenta de que está en la bola, ¿sabes? Que dices, chico, estás rayado. Has entrado en bucle. Oye, ahora mismo que tenéis entre manos, aparte de Survivor, Superviviente... Tenemos veneno en esta casa, en la despedida de Premium. Bueno, pero es que estáis haciendo 50 cosas. La gente tiene muchísimo que descubrir todavía sobre esta historia fascinante. Está en progresión. Creo que hemos conseguido hacer la serie que nosotros soñábamos hacer. Y tenéis...